Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, Montaña y Sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, Montaña y Sol Ay, aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol Yo soy de país más lindo Donde se empieza el día con gallopito Bailando a cuya tenemos un brinco Original Distinto Soy de la tierra del café y el cacao Tengo azúcar y el banano exportado Donde llegan personas de todo lado Donde el gringo quedó enamorado Cuando vio lo que es la isla del coco Entero que sus edificios son poco Y voy a vivir aquí si no me equivoco Si no lo hace está loco Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, Montaña y Sol ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa, Montaña y Sol Ay, aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol Flora, fauna, mar y un gran sol País de Franklin Chan y Claudia Boy Amantes de la selección de fútbol Yo celebre ese gol En mi tierra se vive feliz Pregúntele a Choque o a Brian Ruiz Pregúntele al pato, al chunche o a Solís Que prefiere en su país En Guanacaste como suena la marimba Mientras Gorkojo mueve la timba Llega a Pociónzón y de una vez me payaso Con solo que me diga M.I. se me dictazo Me voy para el puerto por un salpicón O me como un rey a mi inseguito Me voy pa' Palmares cuando está el fiestón Zapote Se formó el vacío Chequitos Macarrones Los agueros en la choza, madre Colín Atacalolo Los agueros y colín M.I. se llama Costa Rica Donde nació Maribel y Vica Verónica Bando también es Tica Meribrenes nos identifica Yaya y si llega la tarde tomamos café Lo hace Eduardo y María José Lo hace Calder y Tijana también Y el Tiquito mi friend Yo soy de Centroamérica, Costa Rica Playa, Montaña y Sol Donde están las mujeres más lindas Playa, Montaña y Sol Hay aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol No lo venga pa' que vea papá La playa Los agueros y molinos Playa, Montaña y Sol Donde están las mujeres más lindas Playa, Montaña y Sol Hay aquí no hay ejército ni terroristas Playa, Montaña y Sol Solo naturaleza para los turistas Playa, Montaña y Sol Y es que yo soy de París más lindo Donde se empieza el día con gallo pinto Bailando a tuya tenemos un brinco Original Distinto Soy de la tierra del café y el cacao Tengo azúcar y el banano exportao Donde llegan personas de todo lao Donde el gringo quedo enamorao Cuando vio lo que es la isla del coco Entero que sus edificios son poco Y vengo a vivir aquí